Hay una cumbia que se convirtió muy viral, ahora que la tocamos con nuestro amigo de sonido Fania97, mi compadre Raúl Perea, Raúl Perea, Raúl López, ese tema la tocamos juntos, pero no revueltos, cada quien con su estilo. Que traiga un chingo de Huacharaca, aunque no traiga balas, ya le dije a Don Mario de las balas y no las trae, ya las hizo para no les hicieron los cables, vámonos con la cumbia para la gente de la colonia, el sol, allá radica el señor, del sonido Sibosolito, el de la voz perrona, de la voz perrona, rey, el Sibosolito, suave. Para acá va la rosa del Pachuco, anda buscando una chica que baile el chingón con el Pachuco, para la pareja más Sibonera el burro y su esposa Vicky, a dos Siboneros, también de Gran Salón el burrito, chingado como no. Que venga el Tarahá, ahora va. Esta es la frecuencia de JJ.8 TV. Mucha Huacharaca. Dejadame la canción, así es el amor. Santorum, Viri, Sammy, 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 Betty, Monse. Para Mami Jesús. Como dicen. Esta Huacharaca los internacionales son los que vengan en Rosco. Para la hermosa Michelle. Y puntual es Eloy Lucero, Anita Zamora. Tiene la Yodo, Sandrita, América y Bol. Para allá no hay una chava. A ver, a ver. Gracias, compañero. A ver, mi padero. No está conmigo este sol. A ver, mi padero. Dígame la cuba del sol. Baila. A ver, a ver. La cumbia cumbia del sol. Y el horizonte se vea claras. Y que contentos todos están. Bailando cumbia cumbia en el sol. A ver, mi padero. Para mi Tania Bombón. ¡Ay, Tania! La familia Gómez. Que se toman, que se come. Este es chingal tú, Pedro. ¡Bacale! ¡Vamos a la luz, Dios! ¡Eso es Yair Aguilar! ¡Sí, señor! J.8 TV J.8 TV ¡Gárame los amores! ¡Ven a la vuelta! ¡Los vamos al nuevo de agosto con la familia Aguilar! ¡Los del amo el Obregón! ¡El Simbolay! ¡El Chichitri! ¡Dementor! ¡El Chichitri! ¡Y el Hijo de Lucio! ¡El Burrito! ¡Tamor! ¡Tamores! ¡Dale, Tamor! ¡Tamores! ¡Qué bonito sax! ¡Para mi chapoca, los combatecos y los patrismiles! ¡Los aquellos de Tlaxcali puntuales! ¡Paraques, muñecos, rebeldes! ¡Para fuego al Cominano, la WS! ¡Samoray, Siboray! ¡Para Juanito Alimaya y sus acompañantes! ¡Panito Holtai! ¡Dale los sabores! ¡Sabores! ¡Qué bonito sax! ¡Para la hermano negra esa, para el poeta! ¡Todo en la familia récord! ¡Allá en Toluquita! ¡Lo volvimos a hacer! ¡A la menino cero Rodríguez! ¡Aquita la zanahoria! ¡Mira la gallera ahí! ¡Amigos, Cibolera! ¡Colona Romero Rubio! ¡El burro! ¡La Mau! ¡Digo, el Mau! ¡Iki! ¡Y compadre Doña Leti! ¡Allá Romero Rubio! ¡No te quiero enamorar de ese hueco! ¡Será este hueco! ¡Aciéndelo hueco! ¡Se puede hacer aquí huele! ¡Échame la mano compadre! ¡Ay, de la cámara del Cibolet, wey! ¡Jesucito! ¡Venga los sabores! ¡Ándale Tania! ¡Tania Gómez! ¡Panito Centrón Solidero TV! ¡Activo el Solidero! ¡Alo de Muñeco! ¡Venga San Guacharaca! ¡Venga San Gordián! ¡Me digo que sí se llama Jesús! ¡Pero no, Jesús! ¡Me acuerdé! ¡Ayón Santoro! ¡Anda Soltero! ¡Anda Soltero! ¡Ahí está! ¿Es tu papá? ¡No! ¡Te ves el Chichiflín! ¡Coliendo Susín! ¡Rópera! ¡Venga los sabrosos, señor! ¡La Cumbia del Sol! ¡Hasta la calle 26 de la Colonia El Sol! ¡Allá en Ciudad Mensa! ¡Como dice! ¡Exitado de sonido firme! ¡Mañana nos vemos, Memo! ¡Mañana nos vemos allá! ¡La Firme Manía! ¡Y todo la U de G! ¡Rópera! ¡Rópera! ¡Tampones! ¡Ahí está, Mariel de los Bucinos! ¡Cenorres! ¿Qué dice ahí? ¡Corre, compadre! ¡Caribarico Sario! ¡Apadae! ¡Caribarico Sario! ¡Te parece, pero no es! ¡Rópera! ¡Apadae! ¡Apadae! ¡Vámonos a la mano de la Alacahuilpa! ¡Ana Cukis, Diosmilla y Judí! ¡Piní del Javi! ¡Las Calita la Bella! ¡Sí, voley! ¡Es la canción para los de Santo Tomás de Piquasco! ¡Allá nos vemos el 0 de septiembre! ¡La pieza de Daniela Hernández! ¡Sí, voley! ¡Y la clave! ¡Santo Tomás de Piquasco! ¡Anda! ¡Colombia! ¡Para el sonido ruso! ¡Para la venida Dani! ¡La doble S sonorámico Sibonet! ¡La máquina de los sonidos! ¡Colombia! ¡Ahora sí generaste dinero, güey! ¡Trabaja bonito, Beto Narcotas! ¡Trabaja bonito, Beto Narcotas! ¡Anti sonorámico Sibonet! ¡Ahora sí bolero! ¡Es culero, qué es! ¡Qué pasa, no me da más! ¡Anda, les interrías ya, Ville! ¡Y chica de pato! ¡Para Tocha y Benítez! ¡Para Pancho Soto! ¡Colombia! ¡Origalización sin hermanidad de dos malditas! ¡Para El Tocho! ¡A la Chaggy y el Gordo! ¡Ese bebé! ¡Ajá! ¡Toma las oras, gemelas! ¡Regálame una chela, se ve! ¡Aquí las dejas ahí, güey! ¡Hace de que hay puro pinche alcohólico aquí, güey! ¡Aguárdala! ¡A X Malero! ¡Colombia! ¡Para la primera más y modelo de la Romero Rubio! ¡El burro Vicky Mau! ¡Doña Leti, mi comadre! ¡Ala! ¡Simbonet! ¡Ala! ¡Para la primera más y modelo de la Romero Rubio! ¡A la mano del Mario de Jujira! ¡A Jan Santorum! ¡A Antillanero! ¡Segó la Sombra! ¡Ecleve y Yogi! ¡Para el habanero! ¡El Sander! ¡El pajarín! ¡Seguro Antillano! ¡De corazón! ¡Dale, Tania! ¡Dale, bonito! ¡Para la Tania! ¡Ajá! ¡Clamar! ¡Se han gozado! ¡Se han bailado! ¡Qué bonita canción! ¡Con un chingo de guacharaca! ¡La Cumbia del Sol! ¡Esto es todo para mí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Jotan punto ocho TV!